Ya, a ver, yo voy a contar, a ver, chiquito, a ver, voy a tratar de resumir. Diego, Diego, que tiene una memoria bastante... Yo te voy complementando, sí, sí, sí. Claro. Arranca. A ver, fue marzo, quincena de marzo fue del 2016. Claro, coincidió con la Semana Santa, un viernes santo fue el partido. Coincidió con la Semana Santa, Jaime Mario, yo estaba en el diario La Calle. Voy a contar lo que realmente pasó, muchos me han preguntado, pero voy a contar por primera vez todo lo que pasó, voy a tratar de resumirlo y ahí nos volvemos a meter ya un poco en algunas noticias, para dar algunas noticias y que la gente mande sus audios, o sea, puede mandar sus audios y puede dar algún recuerdo. A ver, estábamos en el diario La Calle y obviamente jugaba Perú contra Venezuela marzo del 2016. Yo tenía que irme, bueno, estaba comisionado por el partido y me voy pues en la móvil y me voy con... Yo recuerdo haberme ido con Juan y con Jan Rodríguez. Ayúdame, Diego. Jan Rodríguez de la radio, Miguel Juan del diario. Ya, yo me voy en la móvil, pum, ya pues lo dejo, muchachos, ya. Es más, yo recuerdo que hasta les invité pollo, dejé para dos pollos a la brasa. Eso no me voy a olvidar. Yo me dijeron, oye Silvio, déjate algo, pues. Me dijeron, ya, ya, yo le digo, voy a dejar dos pollos. Dejé dos pollos a la brasa porque obviamente el partido terminaba tarde. Y a mí siempre me gustaba un poco tener a la gente bien, o sea, me gustaba, pero bueno, ya. Me voy en la móvil, ya estamos llegando al estadio nacional y recuerdo yo, claro, entré hacia, al frente del estadio hay un restaurante. Y le digo a Jan, sí, a Jan Rodríguez le digo, sí a Jan, porque Juan creo que entra primero. Sí, Juan ya creo que se desaparece y entra. Yo me quedé con Jan y le digo, Jan, vamos a tomarnos un jugo al frente del estadio. Ahí estábamos haciendo ahora, porque es más, se jugaban otros partidos desde la eliminatoria. Estábamos viendo, Jan, yo le digo, Jan, ya vamos a entrar, ya creo que ya hay que entrar, ya. Porque teníamos que arrancar la transmisión también. Y también teníamos que arrancar la transmisión para la radio. Estábamos entrando y obviamente yo llevaba mi morral, un morralcito acá siempre, y la señorita de la puerta, que era mujer, me dice, a ver, ¿qué lleva ahí? Me dice, señor, ¿qué lleva ahí? Me dice, abra su morral. Yo le digo, ¿para qué voy a abrir? Le digo así, ¿para qué voy a abrir si no llevo nada malo? Le digo, ahí llevo mi, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decía yo? ¿Tu cartera? No, no, tu iPad. Mi iPad, le digo, ahí llevo un iPad, le digo, señorita. No, no, señorita, así le decía, no, 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 no me lo revise. No, no, ábrame esto, abra, yo quiero que abra, señorita, pero no llevo nada. No llevo nada, le decía. No, ábrame. Y en ese momento, yo recuerdo... Eso no dijiste en el juicio, así que cuidado. Y en ese momento, y en ese momento... Qué malcriado, cabrón. Y en ese momento vienen dos, tres de la policía y me empujan, pues como... Yo nunca, nunca le... O sea, eso fue lo que pasó. Nunca le agredí, porque dice que yo le había agredado. Y me empujaron así, y yo me acuerdo que rodé con todas mis cosas y botado por ahí mi credencial. Señor, usted se ha puesto malcriado, no quiere que lo... Pero señor, yo no, yo no estoy haciendo nada. Y me sacaron de esa primera, de esa primera, digamos, ser como... El primer control. El primer control y estaba afuera. Y yo, es más, yo estaba ahí como 15, 20 minutos queriendo entrar, porque ya no me dejaban entrar. O sea, me sacaron. No, no podía entrar, pasaban todo. Y yo decía, le gritaba, Jan, Jan, quiero entrar. Pasa la voz. La cosa que ya no me dejaba entrar, ya los 10 minutos vienen como 20 motorizados. Y me acercan de atrás. Señor, usted se ha puesto malcriado. Yo le pregunto, pero si pasaron 15, 20 minutos, ¿por qué no me llevaron? O sea, en esos 20 minutos yo podía haber ido a mi casa tranquilo y no pasaba nada. Vaya casualidad que me acercaron. Y me llevaban a empellones, me agarraban. Y me dijo, ah, señor, vaya, usted se ha puesto malcriado. Y había un policía y todo esto. No, vaya, vaya, me agarraron. Señor, yo no he hecho nada, señor, no he hecho nada. No, usted le ha agredido a la policía. No sé, al final, yo recuerdo que me llevaban y las cámaras de televisión, Silvio, ¿qué ha pasado? Y yo iba y entré a la comisaría ahí de Petitual y recuerdo que adentro, uf. Señor, ¿pero qué ha pasado? Yo no tengo ningún problema. No, no, usted le ha agredido. A ver, a ver. Abrieron mi mochila, no había nada. Porque de repente, este tipo de repente lleva drogas. No tenía nada. Ahí está. Ahí está. Enseñé todas mis mochilas. Encerrado, hermano. Y se tocó para la venta. Claro. Yo estaba encerrado, Jaime Mario. En el calabozo. Espérate, pues, encerrado. Y yo parecía que vivía una burbuja. Decía. Y la policía ahí, bien. Y cuando yo escuchaba, ya voy a adelantar un poquito. Escuchaba goles, gol. Pero no sabía de quién era. Gritaban. Y la policía no. Claro, el partido justo del 2 a 2 que no. Y yo en la madrugada, en la madrugada, eso de las 3, 4, no sé, me quedé dormido. En la madrugada escucho que dicen lo de la policía. Oye, este es un tipo, es un periodista muy, que lo conocen, que aquí ha pasado, que esto, que el otro. Y llega, yo me acuerdo que el abogado, ¿no? Llega el doctor, ¿cómo se llama, Diego? Se me va, el abogado. Carlos Torres Caro. Llegó el doctor Carlos Torres Caro. Le dijo, hay que hacer una explicación, por qué lo han metido, que esto, que... No, no, señor, y que esto, que el otro. Y bueno, le dijo, no, él es mi patrocinado. Y bueno, ya me dijo, ya tuvo que salir. Y en la mañana, me acuerdo, 6 de la mañana, lo de la policía, mi señor, tenemos que llevarlo a la fiscalía. Tiene que usted pasar a la fiscalía para que vean su caso, que esto, que el otro. Y me acuerdo que a las 6 de la mañana temprano me levanta y me dice, afuera está la prensa, señor. Este, tenemos que... Usted tiene que venir por acá. Vamos a salir por otro lado. Y yo le digo, me agarraban. Vamos a salir por este lado, señor. Y yo recuerdo que ya había... Entonces, a la de 3 salimos corriendo. Y 1, 2 y 3 salíamos... Y la prensa corrió hacia el otro lado, porque yo no salí por donde habitualmente salía. Y recuerdo, pues, que las cámaras... Y yo, yo soy inocente, no he hecho nada, decía. Y yo recuerdo a los del diario El Trome, que a cada rato disparaban, pa, 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 disparaban. Porque recuerdo al fotógrafo, se me va ahorita el apellido, pero era el diario El Trome, que un poco tomaba, ¿no? Llegué a la fiscalía, todo. Y ahí sí realmente viví un tema muy... Que no se lo desearía a nadie, realmente, ¿no? Ahí sí, o sea, pasé ahí sí a estar con gente. Me parece que fue ahí sí en el sótano, con gente que realmente... Rontuariado, ¿ya? Sí, sí, prontoariado. Y me decías, señor, ¿y usted por qué está ahí? Afuera está la prensa. ¿Usted qué cosa ha hecho? ¿Ha matado? No, le digo, tenía un problema ahí con la policía. Esto que el otro. Y me tocaron ahí con cuatro o cinco tipos ahí. Tranquilo, me decía, señor, no va a pasar nada. Lo vamos a la... Uno de ellos me decía, señor, yo he matado a diez y voy a salir, me decía. Claro, y te decía, yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a ayudar. Sí, tú habías estado con bomberitos. Ese te va a guardar algo. No, no, no. Escúchame, y ya para ir terminando, que básicamente esto... Entonces, me acuerdo que esos días eran de Semana Santa. Entonces, era jueves o viernes. Yo dije, acá me quedo hasta el lunes. Era un jueves, me recuerdo. Ay, mamita. Y dije, nos vamos a quedar. Guau. Y no, estaban comenzando a llamar. A las tres, cuatro horas llamaban. Silvio Valencia. Y ya, pues, abrieron la reja y te digo que se viera al piso diez. Ahí recuerdo que una de las... Pero con esposas. Con esposas. No, no. No, sin esposas. Sin esposas ya. Sin esposas, no. No, no, ya sin esposas. Porque subía. No te vas a escapar ahí, pues, ¿no? ¿Para qué te van a poner las esposas? Y tú menos. Y tú menos, pues, ¿no? Subía al piso diez y me parece que, no sé si ahí me puede ayudar, Germán Mario. Era una fiscal, una señora, recuerdo, y me miraba de lejos y me decía, señor, este caso está muy sonado. Está muy, muy visto y realmente vamos a, vamos a darle la libertad y esto que el otro. Y yo gritaba, ¡Ah, soy libre! ¡Soy libre! Grité, ¡Ah! Y bajé, bajé del piso diez corriendo. Nada, ¿qué hacen? Solo soy libre. Soy libre. Y bajé, ¿no? Me recuerdo y afuera estaba la prensa, el doctor Torres Caro. Y me abracé, ¿no? Realmente para mí fue una cosa que reitero, no, 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 no se lo deseo a nadie. Yo viví y después yo miraba todo lo que había pasado y decía, ¿Esto por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué no me dejé ver la maleta? Nunca llevaba nada malo. Pero bueno, me agarró lo que no te pasa en treinta años, te pasa en un minuto. Me ha servido de lección y es obviamente que en la vida lo trato de, muchachos, de amigos, de tratar de entender, ¿no? Que a veces también hay que facilitarle, ¿no? Una persona siempre me decía, ¿qué te costó abrir la maleta y no pasaba nada? Y mira todo lo que ocasionaste, ¿no? O lo que tuviste que pasar. Y buena fue el tema porque ya hace más de seis meses el tema se ha resuelto y ha quedado en nada, ¿no? La policía nunca pudo demostrar que hubo una agresión en contra de ellos porque no hubo nada, ¿no? Hasta el médico legista fue la policía, la señorita policía, no tenía nada. A mí sí me encontraron que me habían agredido, ¿no? Sí, 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 sí.